La política partidaria responsable es una necesidad en medio del proceso electoral para no afectar la percepción de país estable frente a las agencias calificadoras, los organismos internacionales y los mercados globales. Así es, con la pericia analítica que le caracteriza a don Víctor Bautista, ahora aborda el tema en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. En las últimas décadas, nuestro país ha sido un modelo de estabilidad política y crecimiento económico, destacándose como un líder en América Latina y manteniendo la confianza de agencias calificadoras e instituciones internacionales. Esta estabilidad ha sido un pilar para atraer inversiones y fomentar la confianza global. No obstante, en el actual contexto político es crucial que la prudencia y la sensatez sean las guías de nuestra contienda electoral. Es imperativo que los líderes políticos comprendan que el bienestar del país supera cualquier ambición personal de poder. El extremismo y el sensacionalismo político deben ser contenidos para preservar la armonía y el progreso de la República Dominicana. Los partidos y sus líderes deben adoptar un enfoque de mejores prácticas, promoviendo un ambiente de respeto y de diálogo. Es vital influir en sus seguidores para que el proceso electoral se perciba como un ejercicio democrático y cívico, aceptando a la voluntad mayoritaria con madurez. El desinterés público en las elecciones es una señal de alarma que cuestiona nuestra conexión con la cultura política y desafía la esencia misma de nuestra democracia. Es un momento, un momento crítico para reflexionar y actuar en consecuencia. Por eso es hora de que nuestros líderes políticos demuestren que la estabilidad y la prosperidad del país son prioridades que van más allá de la lucha de poder. No podemos permitir que la sed de poder socave la base de nuestra estabilidad. El liderazgo verdadero se manifiesta en la capacidad de poner los intereses nacionales por encima de los propios, asegurando que el país siga siendo un faro de democracia y de desarrollo. En este momento crucial debemos recordar que la grandeza de nuestra nación descansa en la estabilidad y en la unidad. Hasta la próxima.